¿Qué es la verdad que físicamente me siento bien? La verdad que bueno, físicamente me siento bien. Creo que estos días de preparación, más allá de la incertidumbre que genera este tipo de acontecimientos, como son los contagios, me sirvieron mucho en lo personal para ponerme a punto en lo físico, de poder conocer a los compañeros. La verdad que bueno, uno cuando cambia de equipo, el conocimiento con los nuevos compañeros, la coordinación que tiene que haber dentro de la cancha es un poco lo que hay que pulir. Y bueno, en este caso, estos días en lo personal me vinieron muy bien para pulir eso. Siento que hemos dado muchos pasos hacia adelante, así que bueno, con mucha expectativa para lo que viene. Y si Dios quiere, poder sumar los primeros minutos el día viernes. Un gusto saludarte. Considero que bueno, el último año o los últimos torneos en Argentina fueron muy buenos. Vengo con el objetivo de pertenecer a un equipo, a un grupo, a un objetivo. La verdad que fue lo que me trajo aquí, el hablar con el entrenador, el sentirme parte nuevamente de un proyecto deportivo. Soy un jugador que bueno, que ante esa claridad en la búsqueda de una mejora se siente bien. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión. Considero que bueno, como te dije, el último tiempo me fue bien en Argentina. Las cosas han salido bien tanto en lo personal como en lo grupal. Y sé que vengo de un equipo que lo viene haciendo muy bien hace varios torneos. Que tengo mucha ilusión de aportar lo mío y que sea un gran año también para toda la gente de Puebla. Mira, es un desafío. Genera mucha expectativa tanto en mí como en mi familia. La realidad es que bueno, como lo dije antes, para mí es un desafío grande poder venir a un equipo que está consolidado y poder aportar lo mío. Más allá del número de la playera, creo que lo importante es meterse rápido en el sistema que quiere el entrenador. Más allá, como dije recién, del número que uno aporta. La realidad es que bueno, uno tiene que desde el lado donde le toque en el campo de juego, porque es un sistema muy variable del entrenador, poder darle un salto de calidad al equipo. Y estoy con mucha ilusión y con muchas ganas. La verdad que tanto el número como el club representa un esfuerzo máximo, una dedicación constante y bueno, un compromiso muy grande para con los objetivos que tenga el plantel. Lo que pude hablar con el entrenador es, dentro de la función que él pide, sería un doble contención. Por ahí fueron los lugares donde me utilizó estos días. La verdad que es una posición la cual conozco, la cual me gusta y la cual participé el último tiempo en Vélez, con mucha participación en salida y con llegadas sorpresivas al ataque. Espero poder encontrar ese lugar dentro del campo lo más rápido posible, poder estar al servicio del equipo tanto en la construcción del juego como en la finalización también. Considero que bueno, siempre más allá de no ser la función, a veces los goles te dan la confianza para poder desenvolverte mejor y bueno, es un poco la idea de poder contribuir al equipo en ambas facetas. Considero que el cambio más grande que sentí es en cuanto a la intensidad en los entrenamientos y en los juegos que he visto. Por ahí el juego que traíamos en Vélez, más allá de ser muy bueno, era más posicional y con mucha inteligencia táctica, que también eso por ahí en diferentes momentos del juego me da la posibilidad de ubicarme bien dentro de lo que me pide Nicolás. Entonces bueno, estos días como dije me sirvieron mucho como para readaptarme a esa forma de entrenamiento, a esa forma de vida, a esa forma del día a día. Y creo yo que bueno, es el foco máximo en cuanto a la intensidad poder sostenerla en la mayor cantidad de minutos y después aportar a lo futbolístico que es lo que uno por ahí ya trae consigo.